Ay, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Vamos a mirar qué? ¿Sí? ¿Vamos a mirar qué? Sí. ¡Ay, no! Es un monstruo. Es un monstruo. Tú le vas a limpear el popó, le vas a dar comida, le vas a dar agua, le vas a limpear el chichito. Vamos a ver la reciente Isabela al ver al mini pic. No sabemos qué puede hacer. ¿Dormir con él? Salo, ven. No estoy celoso. Salo me está celoso. ¿Qué pasó, Salo? Hoy le vamos a regalar un cerdito a mi Adri y a mi Salo. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Yo soy Carlos Feria. Les habla Carlos Feria. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, familia, espero que estén súper mega bien. Yo me encuentro muy feliz, muy contento. Es un video muy especial para mí. Porque sí, les voy a dar un regalo a mi Adri y a mi Salo. Por eso estoy hablando tan bajito. Ellas están dentro de la casa. No hay calor bajito. Les voy a regalar un cerdito. Un famoso mini pic. Nosotros tenemos dos mini pics. Los dos mini pics que nosotros tenemos son como oscuritos. Mejor dicho, son negritos de color negro. Uno se llama Santiago, otro se llama Nusita. Muchos de ustedes los conocen porque hace como dos años los adoptamos. Y bueno, fueron videos muy virales en TikTok. Se los voy a mostrar. Ya las escucharon un momentico, Javi. Miren, mirenlos. Están por acá. Ya están gigantes, gigantes, gigantes. Hola, mi nena. Hola, mi nena. Y parecen perros. Hola, mi nena. Los voy a dejar salir un momentico para que ustedes lo vean. Ya están grandísimos. Tienen ya dos años de edad. Ay, mis bellos lindos. Ella Nusita. Y él es Santiago. Y adivinen qué van a hacer. Adivinen qué van a hacer estos dos. Van a comer la comida de los gatos. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, no, no, yo. Ustedes siempre pensando en comida. No, señores. ¿Qué hubo? Ustedes les hace daño esto. Ellos son dos niños chiquitos. Mantienen pensando en comida. Todas las sonridos y osos. Entonces, familia, en estos momentos vamos a ir por nuestro nuevo mini pig. Nuestro nuevo cerdito. Pero ya no va a ser negrito, sino blanquito. Ya lo quiero ver. La verdad, yo no lo he visto. Apenas lo he visto por fotos. Ya lo quiero conocer, familia. También quiero ver la reacción de mi Adri y de mi Salo. Al ver ese hermoso cerdito. Ahora que ya les expliqué el contexto del video. Sin más, bla, bla, que empiece este video. Estamos literalmente a 17 minutos de distancia. Por favor, comenten ya ya mismo el video. Qué nombre le podemos poner al mini pig, al cerdito. Porque es un macho. Que todavía no le tenemos un nombre. Ya tenemos a Santi y a Nusita. ¿Cómo le ponemos Zeus? Zeus está bueno. Comenten, comenten. Denme ideas de nombres ya mismo. Bueno, familia. Ya hemos llegado a donde está el cerdito hermoso, el mini pig. Pero antes de ver el mini pig, quiero que ya mismo se suscriban y activen notificaciones. Le tomen screenshot pantallazo y me lo envíen a través de mi Instagram, que es carlosperia.g. Porque, familia, a esas personitas que me están enviando el screenshot, los voy a seguir en Instagram. Y otro punto, familia, es que el 23 de septiembre se estrena mi próxima canción llamada El Desahogo. No sé si este video lo subo después o antes. Si lo subo después del 23 de septiembre, ya saben que hay nueva canción. Si lo subo antes del 23 de septiembre, saben que hay nueva canción ese día. Y les recomiendo que la escuche porque está bien buena. El link de mi canal musical está aquí en la cajita de descripción. Pero ahora sí, vamos a conocer al cerdito. Ay, pero está hermoso, huevo. Mira eso. Es carlos. Ay, mira, eso está lindo, papá. Ay, no, mira eso. Ay, qué lindo. Mira cómo tiene los ojos. Tiene los ojos como grises. Ay, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí. Está asustadito, está asustadito. Y aquí están los hermanitos, fíjate. También son como negritos, como Santi. Pero estén más blanquitos. Sí, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Tienes que dejarte comer. Mira cómo corre. Es que ellos son bien nerviosos porque en la selva este tipo de animales está en la cadena alimenticia de los tigres. Los leopardos, bueno, en fin, ustedes son tan nerviosos porque es como su instinto natural. Por eso me explicó la doctora que me vendió los otros dos mini piques que yo tengo. No sé, yo creo que eso es verdad. Pero no son tan nerviosos. Hola, chiquitos. Ay, mira, usted está más tranquilito. ¿Y usted por qué no? Pero yo estoy de verdad, de verdad, de verdad, de confianza. Sí. Míralo, míralo, míralo. Ay, no, mira eso. Míralo, velo. Vamos a llevárnoslo y a ver la reacción de mi Adri y de mi Salo. Ya quiero verla. Bueno, familia, ya lo logré tranquilizar. Miren, él tenía como frío, ¿no? Todavía está como temploroso, pero ya no está llorando. Como les digo, son animales bastante miedosos, bastante nerviosos. Ya tengo dos de ellos. Así eran igualitos, Nusita y Santi. La primera vez que los vi. Pero después van cogiendo confianza. Aquí ya está. Míralo, míralo, tan lindo. Pero ya tranquilizó bastante, ¿no? Yo sé que la reacción de Salo y Adri va a ser increíble, familia. Porque está muy, muy bonito. Y está muy diferente a los que tenemos a Santi y Anusita. Ya quiero ver la reacción en serio. ¿Nos vamos, pato, a una de casa? Sí. A ver, contesto, dijo sí. Familia, como yo tengo que manejar el carro, obviamente no puedo tener cerdito acá. Entonces, mi amigo Snoop Dogg. Me tocó. De niñero, ¿ah? Sí. Me interesó el DM, pues. ¿Desde cuándo, papi? No, no sé. Es que no dio la música, entonces me tocó ser niñera de cerdito. Niñera, dijo niñera. Todos acá escucharon, familia. Snoop Dogg ya es no binario, ¿no? Todo tranquilito, mira. Ahora sí, familia. Vamos por la casa. Listo, familia. Ya llegamos a casa. Voy a poner al cerdito aquí en esta casa de regalo. Para que sepan que es un regalito de parte de papá para Adri y Salomé. Lo bueno de mi casa es que hay tres casas, o sea, ahí vivimos nosotros. Ahí es donde está Salomé y Adri. Y aquí en la segunda casa voy a alistar el cerdito y meterlo en la cajita. Obviamente el cerdito va a estar unos minutos en la cajita, no va a estar tanto tiempo. Para que no comente. No, 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 no. Va a estar acá un momentico porque obviamente eso a él le incomoda bastante. Ahí tenemos a Snoop Dogg con su nuevo hijo, ¿no? Cantate pues una para su cerdito. Una canción de Snoop Dogg. Este es un Snoop Dogg más chiveteado, weón. Qué imitación tan barata, weón. Bueno, familia, lo vamos a decorar como una sorpresita, ¿no? Vamos a ponerle un moñito acá. Ahí que borre bien. Vamos a ponerle un moñito acá. Uy, qué olento. Eso, así, así, así. Ya, listo, la silla. Ahí ya quedó. No puede hacer tanto ruido, brother. Tienes que relajarte, no hacer tanto ruido, ¿vale? Porque si no, pues nos descubren que tú eres un cerdito. Creo que sí entendió, bro, entendió. Te van a cerrar unos segundos, ¿vale? Listo ya, familia. No, yo creo que ya me va a delatar este guonco. No, ya saben que es un cerdito. Con los ronquidos suyos, por todas maneras, la sorpresas va a ser bastante linda, ¿no? Está en el televisor. Vamos allá a la pala. Hola. Pasé por el lado de Adri, ni siquiera se dio cuenta, weón. Espera, amor, espera. ¿Cuánto es eso? ¿Qué? La caja. ¿Qué? ¿Qué es una caja? ¿Cuál caja? ¿Quién está? ¿Esto es rojo? Ah, es un regalo. ¿Qué? Es un regalo para las dos, para Salomé y para Adriano. ¿Para las dos? ¿Qué será? Pero que suena así. ¿Qué es eso? Un perro. ¿Es qué? Un perro. Salomé. ¿Eso suena como qué? Es un... No, es un monstruo. ¿Es un monstruo? ¿Es un monstruo? Salomé, ¿qué crees que es eso? Es un cerdo. ¿Un cerdo? No sé. Voy a mirar. Oh, viola, ¿qué es un regalo para usted? ¿Vamos a mirar qué, sí? ¿Vamos a mirar qué? Sí. Ay, no. ¿Qué es esa cosita tan linda? Ay, me muero. No, no, no. Tranquila, tranquila. Ay, no. Mira. Un pepe tardito. Amor, yo siempre quise un cerrito rosadito. Yo sé, pues eso te lo traje a mi vida. Salomé, ¿qué tal? Sí. No era un monstruo. ¿Te gusta? Sí, está pasadero. Gracias, es un cerdo acá aquí. ¿Pensabas que era un cerdo grande? No, un cerdo chiquitico, mira. Dale, dale un besito. No. Dale un besito. ¿Cómo es ese? Ay, qué lindo, está hermoso. Pepe, bienvenida a tu hogar. Ay, qué está. Ay, no se vaya a orinar. No se vaya a orinar, dice. Tócalo, mi amor. Él no te va a hacer nada de eso. ¿Qué es? Es un cerdito. ¿Qué? Porque nació cerdito. Tiene los ojos claritos, todo lindo. Es así. Mira cómo le dio tranquilidad a Adriana. Para que él tiene esa tranquilidad conmigo, no puedo estar harto tiempo, ¿no? Sí, ya se acoge los animales. ¿Ah? Es para que se acostume. Ay, mira, le puse un moño. Un moño sorpresa. ¿Te gustó la sorpresa? ¿Es una niña? Es un niño. ¿Es un niño? ¿Qué? No quiero un niño. ¿No quieres un niño? Niño, una niña linda. Una niña linda. Está muy lindo. Hay que cogerlo mucho para que se acostumbre. Ya, chiquito, no seas nervioso. Y mira los hojasos, ¿sabes? Ah, qué bello. Qué bello, qué bello, qué bello. ¿Sí te ha gustado? Qué bello, qué bello, qué bello. ¿Qué nombre le vas a poner, Salo? ¿Qué? ¿Qué nombre le vamos a poner? Princesa Peach. ¿Princesa Peach? Sí. ¿Cómo le voy a poner Princesa Peach a un niño? ¿Qué? ¿Ponerle Mario Bros? Sí, Mario Bros. Mario Bros. Vamos a hacer una cosa, que nuestra familia interna nos ayude a escogerle un nombre a nuestro nuevo cerdito. Todos comentando Mario Bros. No. Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros. No, no estoy como tan seguro de Mario Bros. Denos idea, por favor, del nombre que le podemos poner a este cerdito tan, tan lindo. Ay, ya sé. Luigi. No, pues están locos. Princesa Peach, Mario Bros. Luigi, ¿qué sigue, pues? Eh, Salomé. Salomé. Comenten sus ideas acá en el video a ver qué nombre elegimos y el que elijamos lo vamos a publicar por nuestras historias de Instagram. Acá les dejamos nuestros Instagram para que nos sigan, ¿vale? Por allá vamos a publicar el nombre del nuevo integrante de la familia. ¿Tranquil, los Belén? Sí. ¿Puedo dormir con él? Sí, obvio. ¿Y yo no? Obvio que sí. Es mía, mi soya, mi mamá no. Ay, es de las dos, mi amor. Es mío. Es mío. No, es mío. Mira de las dos. Mira esa cara tan hermosa. Mira esos ojos, esa naricita. Ay, no, me enamoré. Qué cosita tan linda. Es hermoso. Ay, tan linda. Me encantó. Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Está feo. ¿Está feo el cerdito? Sí, mi mamá dijo. ¿Yo dije eso? Está divino. No se entienden nada. ¿Por qué estás triste? Dime. Mi mamá. No ama al cerdito. ¿No ama al cerdito? ¿Y tú sí? Sí. Yo creo que Salomé está celosa porque la mamá está con el cerdito y ella no. ¿Estás celosa, mi amor? No. Es mío. No, mío. Bueno, de las dos, de las dos. No, no es tuyo. Salo está poniendo cojines para que no se caiga así como ya hago con Isabela. Aprendido. Aprendido. Y el cerdito todo asustado por allá como, ¿quién es esta loca? Bueno, Salomé se está ganando la confianza del mini pixito. Ya le hizo hasta una casa y todo. Así. Ah, ¿así para que no se caiga? No. Buena idea, Salo. ¿Entonces qué? ¿No le vas a dar un besito o algo? Ya. Salomé ya le hizo su casa, todo. O sea, ella es buena madre. Amo a Puchadito. ¿Amas mucho al cerdito? Lo bueno, familia, es que Salomé le encantó el cerdito. Regalito que yo leí. ¿Te gustó, no, Salomé? Sí, sí. ¿Compramos otro? Otro. Una pachacha, otro aposo. Una muchacha y un esposo. Ya me pidió otro cerdito, Dios mío santo. Dios mío, señor Farroné. Salomé, no estoy celosa. Salomé está celosa. ¿Qué pasó, Salomé? ¿Por qué estás celosa? ¿Tú amasadito? Claro, mi amor, no es que es mi nuevo hijo. Ven, ven, mi amor. Si estoy yo, le tienes que dar un beso, ¿eh? Ah, qué bien. Salomé ya se adueñó del cerdito, ya quiere que sea entonces a ella. Cuando no tiene una mascota, tú le vas a limpiar el popó, le vas a dar comida, le vas a dar agua, le vas a limpiar el chichito. Sí. ¿Sí? ¿Es aquí? ¿Quieres tener el cerdito aquí? Sí. Ven pues, tenlo como una mamá. Tiene frío. Tiene frío, sí. ¿Le vamos a dar de comer? Sí. Yo, yo, yo. Tú le vas a dar de comer, ¿vale? Él también toma agua. Ay, ropa. ¿Ropa? Sí, ropa. Ella, no, pero es en serio. A estos animales también se le puede comprar ropa. Denle like a este video. Si grabamos un video comprándole ropa al mini piki y se la ponemos, se la probamos, ¿no? Denle like a este video. ¿Sabes tú qué dices? ¿Le vamos a dar comida o no? Sí. Esa le pudo mal de comida. Bueno, acá ya tenemos la comidita del cerdito. Él come conejina. Mientras tanto. Eso. Vamos a ver si come. ¿Qué? ¿Qué? Con la mano anotada, ¿sí? Y llega y se la pones acá, ¿sí? Ah, sí, mira, sí. Y mira, empieza a comer, ¿sí ves? Si ves que empieza a comer, mira. Sí, mira. Eso. Y la caricia es acá, mira. Ábrela bien. Eso. Muy bien. Y es que está comiendo de tu mano. Muy bien. Mira cómo come lindo. Come hermoso. Qué lindo. Eso. Familia, se acaba de despertar mi hija Isabela. Y ella no ha visto al nuevo integrante de la familia. Isabela, ¿quieres verlo? ¿Sí quieres verlo? Sí, papá. Vamos a ver la razón de Isabela al ver al mini pic. No sabemos qué puedo hacer. Bueno, aquí ya tengo al cerdito. Vamos a mostrárselo a Isabela. Mira tu nueva mascota, mi vida. Mira. Mira cómo lo coge. Mira cómo lo coge. El cerdito es como, no, no me jodas. ¿Vieron que a Isabela sí le gustó? Uy, mero gasezote que tiró. ¿Te gustó? Sí, sí le gustó, vela. Se puso feliz con su nueva mascota. Y bueno, familia, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si así fue, pues regálenme un like en este video. Suscríbanse y activen notificaciones. Porque si no actives notificaciones, ¿qué pasa, amor? Pues de perder los videos. Eso, YouTube no les avisa, ¿cierto? El chiquilín ya está bien tranquilito, miren. Bueno, mi amor hermoso. ¿Sí te gustó la sorpresa? Me encantó. Está muy lindo. Hasta el momento a mí también le encantó la sorpresa, familia. Y a mí también me encantó mi sorpresa. Porque también es sorpresa para mí, también es un regalo para mí. También comenté este video si les pareció bien lindo. El cerdito a mí me encantó, me fascinó. Es muy diferente a Santi y a Nusita, los que tenemos, ¿cierto, mi amor? Sí, siempre queríamos una rosadita. Yo lo logré conseguir y se lo regalé a ellas dos, a mis dos princesas. Bueno, a mis tres, porque Isabela también es princesa. Pero Isabela está muy chiquita y no se da cuenta de las cosas todavía. Y sin nada más que decir, un beso, un abrazo. Bye, bye. ¡Los amamos! ¡Chao! ¡Chao, dile, chao! ¡Chao, chao, chao!